Hola gente, ¿cómo están? Aquí Germán, Super Saiyajin, dándoles la bienvenida a este video que les había prometido donde con un equipo muy baratito, muy fácil de conseguir, sin ningún personaje de Dokkan Exclusive vamos a pasarnos el evento este del Extreme Z Awaken de Gogeta fíjense que no es tan difícil, digo, vamos a ser sinceros este, está muy limitado, pero la mayoría de personajes se pueden conseguir relativamente fácil como pueden ver mi equipo son dos personajes gratuitos tenemos este cooler, del Virtual Dokkan Clash, yo les recomiendo que lo saquen, de verdad es muy bueno miren, solamente tienen que ver con 69% de Hidden Potential, más o menos con el Ultimate Super Attack, vengo haciendo un millón de daño le puse algo de adicional, como pueden ver porque, como ya saben, los personajes que tienen adicional por su pasiva tienen más probabilidades de tirar más super ataques, también por el Hidden Potential entonces eso les recomiendo, y es líder, con 3 de Ki y 70% de ataque, vida y defensa para los Extreme no es lo mejor, definitivamente, pero es un LR y es de Movie Bosses entonces créanme que sí que va a aguantar y va a pegar, yo se los recomiendo mucho este Broly al 100% que ya todos deberían de tener, porque de verdad, créanme, es muy bueno este Turles, que es el mejor amigo de nuestro otro Turles, valga la redundancia este he pagado hasta hoy 1.800.000, haciendo un adicional con Crítico tenemos a este loquillo, solo tengo el ataque al 6 porque me dio pereza subírselo, la verdad no vale la pena para mí, no baja nada, pero me sirvió para subir el Hidden Potential que al final de cuentas me va a terminar dando más vida a Tapión, que salen todos los banners y a Yanenba, incluso lo tengo sin dupes simplemente por su pasiva de que prácticamente va a ser un personaje azul, ya que tiene guardia y de Movie Bosses, entonces con sus estadísticas que no son malas pues tanquea decente y ahí vamos, no se les olvide llevarse un Turles de compañero porque si no, no la van a pasar bien, oye, ni que les parece mi nuevo Overlay, ve hasta hoy yo no sabía nada de edición este, pero como les dije, vamos aprendiendo y pues mejorando el canal poco a poco, espero que les guste y por cierto, este ya es el segundo intento de grabación no sé si sepan que este Extreme Z Awaken tiene un bug de que si lo matas con un mono gigante el juego se traba y se reinicia así que esperemos que no pase miren, como les dije, más de un millón de estadísticas un personaje free to play que encima va a tirar adicionales 800 mil, perfecto y esperemos que tire otro puede tirar otro, no, no sé bueno, una barra y media de vida nada mal 400 mil otra vez, tuve la mala suerte de que en la rotación no me tocaran los Turles juntos en la grabación anterior pasó exactamente lo mismo y créanme que eso pasa factura si están juntos pegan más del doble yo creo por lo de los Lynx pero bueno vamos a ver si lo podemos pasar así tenemos a Turles mono esto nos va a ahorrar algo de tiempo por el daño que esto le va a hacer tenemos preparado por aquí un super ataque vamos a ir por el camino rojo a ver si podemos bajar suficientes azules y aquí están dos super ataques vamos a ver cuánto le logramos hacer esta vez no creo que lo mate digo le falta mucho eso, adicional super ataque como me encanta esa mejoración de los monos esperemos que no lo mate porque si lo mata podemos seguir el riesgo de que se trabe pero como pueden ver con este equipo realmente es bastante fácil digo así como pasó con este mono lo mismo puede pasar con Hildegard que puede cargárselo prácticamente solo si tienen juntos a los dos Turles ya ni les digo he visto daños con algún compañero por ahí Rainbow de casi dos millones me parece que hizo el Turles transformado entonces vamos bien vamos bien aquí lo vamos a dejar medio muerto pero por suerte con la vida necesaria para que esto no se trabe como ven estuvo bastante bastante fácil la ronda 28 no sé qué opinen ustedes pero yo creo que esto está regalado regalado y yo creo que con esto vamos a terminar porque Turles por su pasiva se va a aumentar aquí entonces va a tirar el especial y la verdad no creo que este lo sobreviva y volvamos viendo 680 mil y muerto ven ronda 28 en cosa de prácticamente nada con un equipo casi free to play que insisto yo creo que todo mundo tiene no sé lo que piensen vamos a darle la siguiente ronda y si no se hace muy largo quizá nos hagamos la 30 bueno no encontramos uno con dupes vamos a ver si tenemos la suerte de que salgan juntos en rotación vamos a por la 29 a ver si podemos con este equipo casi free to play bien vamos a hacerlo así vamos a tirar todos los superataques que podamos bien aquí lo arruiné vamos a tirar el superataque normal digo que con las rotaciones no he tenido suerte ya ni tampoco con los personajes compañeros con dupes como pueden ver si me hubiera tocado un Turles Rainbow esto se acababa en cero coma ojalá que me tire el especial con este vamos a ver el daño 500.000 no estamos teniendo suerte en esta ronda no me ha tirado el especial donde lo va a tirar vamos a poner a Yanemba a tanquear porque es que tengo que sacar a este Turles de rotación si o si para juntarlo con el otro vamos a ver si nos alcanza el tiempo si no es que no nos mata antes o si no es que el muere antes cosa que dudo vamos a ver como les digo tanquea bastante decente como para no tener dupes ni el extreme setawaken además de que no tiene ninguna pasiva así que reduzca el daño ven crítico de casi 600.000 en su primer superataque oh dios que bueno no saben como me alivia eso esa si acaba de ser un golpe de suerte tremendo ya me había visto muerto por eso no había hablado oh dios y ahora tenemos esta transformación aquí creo que la tenemos fácil vamos a tirar el superataque aquí pues no hay de otra superataque y ¿qué hacemos? bajamos las moraditas para la siguiente rotación ver si podemos lanzar el ultra superataque 800.000 de turles ya subió bastante un millón uff ojalá hubiera sido superataque pero bueno después de la suerte de hace rato ya no podemos pedir más ya se acabó 200.000 esquivada que no es necesaria pero se agradece y aquí lo tenemos un poquito más difícil yo creo que lo vamos a dejar así ¿qué podemos hacer aquí? si lo hago así quizá puedo hacer que todos tiren el superataque sin fastidiar el ultra superataque de este tal que así bien creo que fue la mejor forma en que se pudo haber acomodado todo no sé vamos perfecto la mitad de la vida ya uy este sí puede que duela pero bueno 45.000 no estuvo no fue tanto aguantable ultra superataque yo creo que no lo vamos a pasar ¿qué opinan? fácil tenemos ahí otro bug del juego pero bueno creo que solo fue visual no estoy seguro tenemos el ataque de Broly que aumenta como pueden ver 35.000 ese sí que me duele y ahora sí creo que ya lo tenemos acabadísimo que cuando estos dos se juntan no hay enemigo que los aguante ahorita van a ver hace rato logramos una estadística de 800.000 conturles ahora que tiene su compañero 1.347.500.000 más ¿qué opinan? un 70% extra y muerto sin ninguna dificultad como les digo no muerto ni una sola vez desde la ronda 1 hasta la 29 falta la ronda 30 vamos a hacerlo en un video separado porque este ya se hizo muy largo yo creo donde pues se va a resolver la duda ¿se puede terminar este evento sin el líder de categoría? yo creo que sí gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.